Implementa Autoridad Municipal un programa para el cuidado de las criptas más antiguas en el Panteón Municipal. En los últimos días, en el cementerio se han colocado una serie de letreros donde se dice a la letra que este espacio no es cruce de escolares y en otros más dice no raye las tumbas. Juan Rodríguez Rubalcaba, encargado del Panteón Municipal, mediante un comunicado de prensa manifestó que el cruce de escolares afecta porque los niños, todos de la primaria Ignacio Zaragoza, rayan o maltratan las criptas, sobre todo porque entran por la puerta principal y es donde se ubica la mayor antigüedad y arquitectura del cementerio. El comunicado manifiesta que desde hace ya tiempo se volvió una tradición cruzar por el Panteón y no solo de los estudiantes, sino de los padres de familia que viven sobre la calle Reyes y el barrio de Los Ángeles, que también usan el Camposanto como calle. Los letreros ahí están, no raye, no cruce, pero pocos son los que los respetan. Este día captamos estudiantes y padres de familia cruzando por el sector. Aunque no se dio a conocer cuál será el castigo, se dijo, que se tomarán medidas con quien se sorprenda rayando las criptas. Gracias. Gracias. Gracias.